Busca el control. No, 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 no. ¡Pasa! Estoy muy cansado. Vamos a hacer un copete, ¿vale? El que tiene menos punto en esto, voy a tener que buscar el control. Vale, vale. Oh, estoy grabando ya. A ver quién puede volar ahora. Espera, espera. A ver quién puede volar, yo me voy a subir a este árbol y voy a volar. Vale. ¡Ahhh! ¡La puta madre! A ver, te he tocado... ¡Dole! ¿Tú cuenta? Sí. ¿Se puede conseguir más números de una mujer? ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. ¡Seis minutos después, eh! ¡Eh! A ver, ¿cuántos conseguiste vos? ¡Ah, el número! ¡La sensión de infarto! ¡Ah! 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 A ver, vamos a ver quién usa mejor la bici. ¡Vamos a ver quién usa mejor la bici! ¡Vale! ¡Wiii! ¡Ahhh! cameras, corazón y te limpie, es 150 de mi, no estásộnido. ¿En dónde vemos? ¡A ver vos! ¡Bueno, espera! Ya vuelvo... ¡Cuículo 10 de proclacilan de infarto! ¡Eso está chuvinch Шo. ¡Cuacao! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Estás echando en el bici! ¡Vamos a hacer una competencia real! ¡Vamos a hacer así un vuelo! ¡Acepta de la sahibatia! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Ok, ahora te toca voy a decidir el espacio Una competencia del agua ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡No, pero! ¡Aaah! ¡Aaah, mi ojo! Ok, a ver que tengo un adulto para mí lo ganas ¡Claro! ¡Aaah! ¡Eso es el peso! ¡Qué tal! ¡Aaah! ¡30 minutos después! ¡No ven! ¡Gracias! ¿Ve? ¿Y tú la cosa? No, 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 no.